Noticias de Venezuela hoy 14 de marzo del año 2021 Gustavo Petro se desliga del régimen de Nicolás Maduro y afirma que no es amigo del dictador. Y de ser presidente investigaría rutas del narcotráfico de Venezuela. Gustavo Petro prácticamente ha traicionado a Nicolás Maduro. Dice que no tiene también vínculos con Alex Saab y esto dejaría a Nicolás Maduro en una situación muy complicada. De ser así y Gustavo Petro ganar la presidencia, tendríamos que analizar profundamente si estaría diciendo estas palabras que sean ciertas, verídicas, porque todos sabemos que en política se dice de todo y después se hace otra. Se dice una cosa y después accionan de otra forma, pero Gustavo Petro ha mantenido que él no conoce a Alex Saab y que investigaría las rutas de narcotráfico supuestamente de Venezuela. Él no es amigo de Nicolás Maduro, afirmó. Gustavo Petro afirma que indudablemente restablecería relaciones con Venezuela. No sé si Maduro sea presidente para esa época. Gustavo Petro vino dándole con todo al usurpador de Miraflores. Iniciamos con las noticias más relevantes de Venezuela y el mundo hoy 14 de marzo del año 2021. En entrevista con la revista Semana, el senador colombiano Gustavo Petro, uno de los candidatos favoritos a la presidencia de ese país, responde a los miedos que causa su nombre. El nombre de Petro tiene causas y varios temores. Esto es lo que le está explicando como al régimen de Nicolás Maduro. Habla de Chávez, de su pasado en el M19 de Santis, de los empresarios y de los banqueros, y propone revisar la extradición. Hoy reconoce que Chávez y Maduro acabaron con Venezuela. Le preguntaron a Petro. Yo pienso que hay diferencia entre Chávez y Maduro. Veo en Maduro a alguien muy parecido por sus capacidades. Maduro y Maduro y Maduro son como dos personas parecidas. No sé si se puede decir lo mismo de Chávez. Él tenía similares capacidades políticas que Uribe para ser simil. Venezuela ha destruido su economía. En eso han ayudado Colombia y Estados Unidos. Es lo que estaría diciendo que mientras Venezuela está destruyendo su economía, Colombia y Estados Unidos estarían tratando de ayudar a Venezuela. En todos esos casos, los que acabaron con Venezuela fueron Chávez y Maduro. No se destruyó sola. Son elementos claves, fundamentales. Quien hace depender su economía del petróleo, Chávez y Maduro. Y quien bloquea las exportaciones. Pusieron en bandeja a Venezuela para que fuera golpeada. La revista Semana le preguntó. ¿Esos bloqueos son consecuencias de ser un gobierno narco como el de Maduro? Entonces Gustavo Petro respondió. Si estamos en Colombia. Creo que antes de esas acusaciones deberíamos lanzar las acusaciones de los gobiernos colombianos ligados al narcotráfico. Porque los narcóticos se producen en Colombia. Dijo Petro. Haciendo referencia a esto. ¿No le cree a esa corte de los Estados Unidos que busca por narcotráfico a Maduro? Eso le preguntó Semana a Petro. Si yo llego a ser presidente de Colombia, lo que inicio es una investigación sobre las rutas del narcotráfico por Venezuela. Y si en esa investigación colombiana aparecen esas frases como ciertas, hacemos el proceso de juzgamiento. Pero en Colombia. Gustavo Petro, según nos estamos enterando, trae una visión diferente. Y él tendría ciertos favoritismos con Chávez. Pero a Petro y Maduro no se le hacen como ciertos enlaces de amistad. Al menos que Petro estuviera tratando de ocultar esto porque quiere ganar la presidencia. Siguiendo en el mismo orden, el senador colombiano Gustavo Petro, uno de los candidatos que el pueblo lo quiere más o tiene más aceptación, uno de ellos. A la presidencia de ese país responde a los medios que estaría trabajando para que caiga el régimen de Maduro dentro de sus investigaciones. Él habló de diferentes factores que tendría temblando a la dictadura. La pregunta sería, ¿usted tampoco cree en Santrich, Romaña y El Paisa? Están en Venezuela y que Maduro los tiene protegidos. No tengo ni idea. ¿Acaso yo soy miembro de esa organización? Hay que solicitarlos en extradición. Pero ¿a quién se los van a solicitar? A Guaidó. Esta respuesta se la dio Petro como adelantándose a la respuesta de Semana. Porque Semana, él sabía que iba a venir con una pregunta o respuesta muy fuerte y se adelantó a poner a Guaidó en ese medio. ¿Maduro lo debería entregar? Le preguntó Semana. Claro. Y si yo soy presidente, este es un primer acuerdo. Pero aquí Petro se está contradiciendo. Dice que va a investigar a Maduro. Pero Petro está reconociendo que Nicolás Maduro es presidente. Entonces ahí mismo perdió varios puntos. Petro reconoce que Maduro es el presidente de Venezuela. Y no reconoce a Juan Guaidó como lo reconoce Duque. ¿Usted reestablecería las relaciones con Nicolás Maduro? Indudablemente no sé si Maduro sea presidente para esa época. Pero con el Estado venezolano hay que recuperar relaciones. Porque lo que está causando es sangre y muertos. Le han entregado la frontera a la mafia. Le contestó Gustavo Petro. Por eso le estábamos diciendo que hay que analizar de manera muy profunda qué es lo que está trabajando y qué es lo que está refiriendo Petro. Si es para que la población se confunda o si de verdad él estaría buscando que caiga el régimen de Maduro. Pero lo extraño sería si yo estoy trabajando para investigarte para que tú caigas en supuestas investigaciones de que si Nicolás Maduro es culpable. Pero al final dices que lo reconoces como presidente. Deja muchos factores que pensar. Comparte, suscríbete, dale like, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!